Bienvenido a este... El Distrito Educativo de Río San Juan inauguró el año escolar este lunes con un acto celebrado en la Escuela Gloria Altagracia Pido. Para dar inicio a este acto vamos a escuchar a Línea Génesis con una oración pidiendo a Dios que me diga todo lo que se ha de ser aquí. Ayúdenme a portarme a ser un niño y ser un niño. En este nuevo año escolar tenemos un gran rito. Un gran reto que se ha ido reflejando en lo que es la calidad. Es un momento que en el año pasado hemos avanzado. Ahora queremos que ustedes se forjen ese reto de continuar avanzando. Hoy iniciamos en todo el país el año escolar 2017-2018 año en que auguramos que nuestros estudiantes siguen avanzando hacia una educación integral fue poca la asistencia por lo que la directora del centro educativo dijo que solamente estarían hasta las 12 del mediodía. En el acto inaugurado estuvieron presentes las autoridades del distrito educativo 1403 de Río San Juan la dirección regional de educación algunos padres y maestros de este recinto. Además la directora Facunda Vázquez del distrito educativo 1403 hizo un llamado a los padres a que envíen sus hijos mañana ya que será la entrega formal de los uniformes y aquellos que no vengan no obtendrán los mismos. En un reporte especial para InfoTDN desde Río San Juan Javier Ferreira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!